bueno estos leds son de un televisor samsung de 49 pulgadas ahí están los leds miren tiene cuatro tiras partidas por la mitad cada tira tiene 10 leds son 40 leds y cada led se alimenta con 3 volts le voy a poner el número de las tiras vamos a empezar de aquí miren bueno con esta tira a la izquierda vamos a ver el número ahí está el número miren ese es el número de esta tira ahora vamos a ver la del lado izquierdo del lado derecho perdón ahí está miren ese es el otro número así son las tiras de este televisor miren bueno ahí está esta es una tira y ahí están las otras esas son las otras tiras miren bueno pues ahí está ahora les voy a poner ahí las placas de las tarjetas que lleva su estructura interna esa es su estructura interna miren vean vean ahí está vamos a ver la fuente vamos a ver el número de la fuente bueno aquí está el conector para alimentar la tarjeta main y su voltaje miren me parece que ese es su voltaje el voltaje de este conector está por aquí a ver por dónde está ahí está miren SS bueno el número el número de esta tarjeta tiene que estar por aquí aquí está miren ese es el número aquí tenemos el conector de los LEDs miren ahí está bueno pues ahí está esa es la fuente aquí está la tarjeta main vamos a ver su número ahí está el número de la tarjeta main el modelo bueno ahí está el conector del LEDs miren pues ahí está ahí está esa es la tarjeta main de este televisor de este televisor de 49 pulgadas de Samsung aquí tenemos la TECOM esa es la TECOM vamos a ver el número de la TECOM ahí está vamos a ver vamos a ver unos componentes aquí tenemos el conector del LEDs ahí tenemos lo posible miren porque se alimenta por aquí bueno bueno pues ahí está la TECOM miren ahora vamos a poner el modelo del panel es ese y bueno ahí tenemos el modelo miren la marca el modelo estos son algunos resultados y el año de fabricación ahí está bueno pues eso es todo en cuanto a este televisor de 49 de 49 pulgadas aquí tienes algunos resultados ok eso es todo que tengan buenas tardes vamos a ver